Comandante General de la Policía, Ramiro Mantilla, en una entrevista anoche en Telediario, se refirió a las detenciones de los posibles responsables de los ataques en la frontera norte. Destacó las razones por las cuales considera que las organizaciones delictivas actúan de esta forma en nuestro territorio. Por la enorme importancia de estas declaraciones, queremos llevar a ustedes un fragmento de ellas. Con el proceso de paz de las FARC y el gobierno colombiano, lo que hubo fue una atomización de las FARC y también ciertos delincuentes que no se acoplaron al proceso de paz. Es así que el segundo semestre tenemos una alta productividad en el tema de decomiso de drogas, decomiso de precursores químicos y también la detención de 14 miembros de esta organización delictiva liderada por alias Huacho. Hemos tenido varias alertas, varias alertas de ataques a cuarteles policiales, a cuarteles militares, a entidades públicas y también las últimas alertas que tuvimos era sobre posiblemente un puente o posiblemente una torre de energía eléctrica. Nosotros estábamos preparados, es por eso que reaccionamos inmediatamente. Y luego de que sucede la explosión, nosotros detuvimos inmediatamente a dos personas, luego detuvimos a dos más con un allanamiento en la ciudad de Esmeraldas y luego se fue extendiendo la investigación hasta que pudimos detener esta madrugada a cuatro más y también a otro ciudadano en las últimas horas. El tema del secuestro estamos manejándolo como un comité de crisis y en ese comité de crisis el único vocero para hablar sobre el secuestro es del ministro del Interior César Navas es para no entorpecer las investigaciones. Más bien el tema del secuestro lo está manejando nuestra unidad técnica que es la UNASE, así que de ese tema prefiero no hablar para no entorpecer las investigaciones que están realizando. Siete de la mañana, cincuenta minutos, fueron estas las declaraciones anoche en telediario del comandante general de la Policía Nacional. Sigue en curso y en evolución esta información, el golpe que ha venido, los golpes que ha venido dando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a la organización delictiva responsable del secuestro de nuestros colegas de diario El Comercio. A esta hora, cuando son las siete y cincuenta de la mañana, damos la bienvenida a Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. ¿Cuáles son, buenos días, bienvenida, cuáles son las expectativas de los actores del sector que usted representa respecto de lo incluido, de lo considerado dentro del plan económico, del programa económico y de reactivación productiva del gobierno? Bueno, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio de siempre para la economía popular y solidaria. Bueno, pues no podemos más que recibir con optimismo total, no es nuevo tampoco, el tema de habernos incluido el gobierno nacional desde su arranque, desde su discurso de campaña, ha prometido fomento a la economía popular y solidaria. Ayúdanos a entender, y a nuestros televidentes, por favor, de qué estamos hablando. ¿Cuántos miles de ecuatorianos, si podemos hablar de unidades productivas o de productores de manera independiente, están incluidos dentro de esta amplia categoría? Definitivamente el universo de la economía popular y solidaria es demasiado amplio. El sector organizativo, organizado, el que tiene que ver desde la parte empresarial o como se denomina, el sector real de la economía popular y solidaria, que es el que estoy representando desde varios ámbitos, para el sector frente al gobierno nacional, es un universo, estamos hablando de un universo, de 12 mil organizaciones a nivel del país, reconocidas legalmente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la data significa que cada organización tiene por lo menos 10 socios, las asociaciones, las cooperativas no financieras, que son o damos servicios de alimentación o producimos y damos servicios de confección o lo que tiene que ver con textiles. Es decir, hablamos de diversas ramas o líneas de negocios. Exactamente. Pero hablamos de 112 mil organizaciones, más o menos, con un promedio de 10, estamos hablando... 50. Justo iba a explicar eso, perdón. Ah, por favor. Que, por ejemplo, en las organizaciones de alimentación y textiles, mínimo de 10, un máximo de 30, pero hay organizaciones de limpieza que llegan a tener 300 socios. Llegamos a tener 300 socios. La que represento yo tiene 100 socios, por ejemplo. Entonces, en realidad el número de población que directamente se favorece o es económicamente activa es un millón de ecuatorianos directamente desde el sector real. El sector de Economía Popular y Solidaria como tal es un universo muchísimo más amplio. ¿Esto incluye a los productores de comercio justo? El número que le acabo de decir, no. Los productores de comercio justo, lo que tiene que ver con la economía popular solamente, que son regidos por una autosustentabilidad. El señor que vende los pinchos, el señor que vende las humitas, ellos están fuera de esto. Del número que estoy mencionando, como digo nuevamente, el número, supongo los datos los tiene el MIES, pero son muchísimo más amplios. Pero cuando hablamos de comercio justo, estamos hablando de productores agrícolas que orientan su producción, primero que hacen agricultura sustentable y luego que orientan su producción últimamente hacia la exportación. ¿Cuáles son sus expectativas por el programa económico del gobierno? Demasiado altas. Como mencionábamos anteriormente, el gobierno nacional se ha responsabilizado por este sector, por el sector real de la economía popular y solidaria. Y en general, por todo, estoy hablando por el sector real nuevamente. Fuimos incluidos desde el principio en el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Desde ahí salieron desde 26 mesas sectoriales que se realizaron en por lo menos 20 ciudades del país, en la que estuve haciendo presencia, estuve representando al sector. Ya se solicitaron varias de las medidas que están mencionadas entre las 14 que difundió el gobierno nacional el lunes. Con mucha tranquilidad vemos que el punto número 14 dice fomento a la economía popular y solidaria. Es decir, que la línea sigue. Ahora, ¿cómo leen eso, la palabra fomento? Para ustedes, ¿cuáles son las acciones clave para que ese fomento se materialice? Sí, puntos clave. Seguridad social especifica a través de un reconocimiento como modelo de trabajo asociativo que representamos. Productos financieros preferenciales, porque tenemos una realidad totalmente diferente, por ejemplo. Aquí hablemos lo de la seguridad social, porque cualquier ecuatoriano puede ser un afiliado voluntario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que somos un millón, más o menos, de personas que formamos empresas pequeñas. No somos autosustentables desde el punto de vista del trabajo informal. Somos formales totalmente porque tenemos un RUC como empresarios que somos iniciales. Entonces, desde ahí nuestra diferencia. Estas 10 personas, por darle un ejemplo, Eduardo, una asociación de textil ha reunido 10 talleres de confecciones. Esos 10 talleres de confecciones tienen un RUC y una personería jurídica. Desde ahí dan servicios y proveen de servicios textiles al Estado. Entonces, esa es nuestra particularidad. ¿Cómo los servicios al Estado? ¿Pero tienen acceso a la seguridad social? Sí, en el momento en el que tenemos un contrato. Pero no son fijos, no son permanentes. Estamos buscando esos espacios precisamente. En eso nos hemos responsabilizado la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, que ambas presido. Estamos responsabilizados en eso. Se nos viene el tiempo encima. ¿Qué otras acciones clave creen ustedes que son determinantes para llevar a cabo el fomento? Sí, estaba mencionando productos financieros preferenciales, seguridad social específica, revisión de las fichas técnicas en cuanto a la compra pública, porque es nuestro 95% de ingresos. La realidad es algo que estamos persiguiendo desde el inicio de este tema. Y bueno, el fomento, el tema de la institucionalización que se nos reconozca. Eso es precisamente lo que estamos trabajando en eventos como la rueda de prensa que se realizará el lunes de 9 a 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Precisamente la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha está intentando iniciar estos nexos, estos lazos, para que las entidades públicas, los gerentes, quienes toman la decisión a nivel de las entidades públicas, de compras públicas, nos miren, sepan por qué deberían comprarnos, porque solamente, no solamente... Conozcan la oferta, la diversidad de la oferta. Por supuesto que sí. No solamente tenemos ya un enfoque social. Hemos ido un paso más adelante. Estamos obteniendo certificados de calidad ya con el INE. Hemos hecho alianzas estratégicas. Estamos con certificación de competencias laborales. Es decir, nosotros estamos caminando de la mano con la oportunidad que el gobierno nacional nos ha brindado. Ahora con la señora vicepresidenta de la República, que es quien tiene la batuta de la economía popular y solidaria, del fomento, es decir, de aterrizar o de pragmatizar este punto número 14, de fomento a la economía popular y solidaria. Dado que no tenemos mucho más tiempo para la entrevista, repítanos la información acerca del evento del día lunes. Por supuesto que sí. El lunes, desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Salón de Convenciones de Eugenio Espejo, ahí estaremos visibilizando cuáles son los productos y los servicios que la economía popular y solidaria, no solo en Pichincha, sino en el país, es capaz de brindar y qué valor agregado tenemos realmente. Un evento abierto a todos. Así es. Bienvenidos todos. Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Esta mañana de viernes, aquí en Primera Impresión, 7 de la mañana, 58 minutos. No nos retiramos. Antes de recomendarles la lectura de este día de diario, el telégrafo y la importante información que el telégrafo nos trae. En primerísimo lugar, por supuesto, la información acerca de la acción de las Fuerzas Armadas que cercan a alias Huacho. Las Fuerzas Armadas han cercado a alias Huacho, nos dice diario el telégrafo en esta mañana. Y nos trae información en detalle acerca de estos operativos militares que podrían concluir con la captura del líder de este grupo disidente de las FARC que ha venido asolando la frontera norte. El primer tramo del tranvía está operativo en la ciudad de Cuenca. Una buena noticia para Cuenca y para el Ecuador entero. La modernización de este importante medio de transporte urbano en la capital Azuaya. Y finalmente, los arreceros vuelven a cerrar carreteras. No se resuelve todavía la controversia en torno a los reclamos de las asociaciones de productores arroceros y el Ministerio de Agricultura. Estas son las informaciones que nos trae en la jornada diario el telégrafo. Y finalmente, como siempre, me permito recomendarles a ustedes Cartón Piedra, el origen de la ciencia ficción en Ecuador. Cuatro novelas, ¿sabían ustedes que cuatro novelas del siglo XIX son las pioneras de este género en el país? Como siempre, recomendamos la lectura de Cartón Piedra. Es un excelente material para el fin de semana. Un espacio suscitador de la creatividad y del pensamiento. Ocho de la mañana en primera impresión. Gracias por habernos seguido durante la semana. El día lunes estaremos con ustedes nuevamente desde las 6 y 55. Tengan un muy buen fin de semana.